Gracias por permanecer con nosotros aquí en De Mañana, siempre un contenido especial y muy cargado. Pero tenemos a Arismendi desde la frontera, que está dando seguimiento a todo lo que acontece a raíz de la situación especial que se ha dado en Haití. Bueno. Sí, gracias. Nueva vez nosotros continuamos en este recorrido por la provincia fronteriza de Dacabón. En esta ocasión me encuentro acompañado del doctor Francisco García, quien es director provincial de salud. Francisco, hemos visto el proceso de vacunación que se está desarrollando en el polideportivo de acá, de esta provincia. ¿Cómo van las cifras de vacunados? Sí, muchas gracias por esta observación y gracias a ustedes por acercarse a nosotros, esta provincia perteneciente a la línea de la frontera. Hemos estado trabajando en el proceso de vacunación desde el mes de febrero, compuestos en distintas partes de los municipios. Actualmente tenemos alrededor de 16 puestos distribuidos en toda la provincia y la cancha donde usted participó y vio es uno de los puestos que tenemos. ¿Cuántas personas se han vacunado hasta el momento? Hasta el momento tenemos 36 mil dosis aplicadas, primera dosis. ¿Esto equivale a un cuánto por ciento? Eso equivale a un 76 por ciento. También se ha visto que se está aplicando la tercera dosis aquí en el rato. Sí, tenemos la disposición y la orden ya de iniciar o ya iniciamos lo que es el refuerzo. ¿Y qué tal la acogida? No hablamos de tercera dosis sino de refuerzo porque este es un proceso de vacunación que cada día se va aprendiendo más de él. También se ha visto, por ejemplo, esta situación conectando con Haití, ¿verdad? De que muchas personas ingresan al territorio nacional y la mayoría se ha visto sin mascarilla, deprovisto de mascarilla, ¿verdad? ¿No pone esta situación en riesgo la salud de los municipios de Dajamón? Así es, hemos estado insistiendo en lo que es el protocolo sanitario, sobre todo en los migrantes, llámese haitianos, que cruzan permanentemente acá, a este lado de esta provincia. Nosotros tratamos de mantener ese protocolo exigiendo el uso de su mascarilla, que tengan el distanciamiento adecuado, que se laven las manos. Estas son cosas que uno tiene que estar insistiendo con ello. Por último, Francisco, estadísticas generales del COVID, ¿cuánto ha fallecido en la provincia y cómo están los números actuales de contagio de COVID-19 en esta línea fronteriza? Realmente, las muertes por COVID-19 aquí en la provincia, van 11 casos, que han sido reportados, no fallecidos aquí en la provincia, sino que son de aquí y han fallecido fuera, Santiago. ¿Desde el inicio de la pandemia, Sergio? Desde el inicio de la pandemia. La positividad ahora mismo la tenemos en un 13%. Se están haciendo las pruebas antigénicas y las PCR, y estamos trabajando día a día con esto. Bien, escucharon ustedes las palabras del director provincial de salud del municipio de Dacabón. Esto da la información que yo tengo por el momento. En cámara, Willy Hernández. Yo retorno con ustedes al estudio. Gracias, Aris Mendi, por esta información y conocer al doctor a través de nuestra transmisión especial. Estamos, la verdad, que estamos haciendo historia, como siempre, Telenor, y sobre todo conociendo de adentro y en la calle de Dacabón, la línea noroeste. Qué importante es tener este contacto y saludar a los amables televidentes de Dacabón. Miren, aquí, aquí en el WhatsApp, hay una ráfaga. De verdad. Una ráfaga de Robert Abreu. ¿Qué ha dicho? Quien es licenciado en Ciencias Sociales. Con él después tendré...